Buenos días, mi nombre es Manu Benito y estoy encantado de estar aquí con vosotros para presentaros lo que va a ser este primer bloque de los que hemos previsto dentro de este primer curso de dinamización de las TIC en los centros educativos. Como sabéis, este es un primer nivel, hay otro segundo nivel de profundización y este primer nivel sería más bien de, digamos, homogenización o para que todos, digamos, alcancemos un poco las mismas competencias y estar preparados para el siguiente. Dentro de este curso hemos previsto tres grandes bloques. Uno primero, que yo os voy a explicar, otro que os va a explicar Ramón posteriormente y un tercero que tiene que ver con lo que sería el desarrollo de un proyecto específico en vuestro entorno de trabajo como dinamizador de TIC. Bien, en relación a lo que afecta a este primer bloque, el primer bloque aborda una cuestión que es básica para un dinamizador TIC, que es saber qué tiene en su centro, qué necesita en su centro y encajar a más cosas. Básicamente, en torno a estas tres ideas que acabo de decir, que es detectar qué recursos tenemos, detectar qué necesidades tenemos y tratar de construir algún puente que permita conectar lo que tenemos con las necesidades o, en su caso, abordar la posible adquisición o demanda de nuevos recursos que permitan cubrir esas necesidades. Pues en base a esas tres ideas está estructurado el primer tema, o primer bloque, mejor dicho. Para cada una de estas tres ideas, como nos gusta que el aprendizaje tenga que ver con la práctica, es decir, nos gusta que el aprendizaje sea un aprendizaje situado, situado en vuestro contexto, porque es donde creemos que se pueden hacer verdaderos aprendizajes constructivos y verdaderos aprendizajes significativos. Lo que hemos hecho ha sido tratar de poner muy poquita teoría, las ideas básicas, pero añadir algunos casos prácticos para trabajar o para analizar. En los dos primeros casos, qué tengo, qué necesito, lo que vais a hacer básicamente, está explicado dentro de la plataforma, lo que vais a hacer básicamente es mirar qué tengo y qué necesito en mi centro. A un nivel muy elemental, muy sencillo, pero este sería un poco el objetivo de este trabajo. Y hay una tercera actividad dentro de este primer bloque, que es valorar un caso, hacer un estudio del caso. Nos hemos incluido correctamente el caso de un instituto de Andalucía, que ha hecho este mismo recorrido, que ha hecho ya su análisis, su diagnóstico, etc. Y, aunque no os ponemos ahí toda la documentación del caso, si nos decimos, mira, esto es lo que hay, analízalo, míralo. Una parte sustancial de lo que vais a trabajar, lo vais a trabajar en equipo, en grupo. Las partes específicas de vuestro centro no, esas son específicas, son individuales vuestras, esas las vais a trabajar individualmente. Pero a partir de cierto momento prácticamente vais a estar trabajando siempre en grupo. Es otra de las características de la metodología que nos gusta utilizar. Una parte es individual, pero una parte muy sustancial, mayor, de todo el aprendizaje que realizaréis, lo realizáis de forma colaborativa y de igual. Bien, pues estas son un poco las ideas básicas de este primer bloque. Las vais a poder ver más determinadamente en la plataforma, evidentemente, y, en todo caso, como vamos a estar en contacto a lo largo de todo este tiempo, pues iremos profundizando, iremos resolviendo nuestras dudas y demás. Por lo demás, daros la bienvenida al curso y a este primer bloque. Encantado de estar aquí con vosotros y hasta pronto.